En esta vida ya hemos escuchado todo tipo de historias sobrenaturales, desde el difunto vecino que se despide de su amiga, el fantasma al que no le gustó el árbol de navidad, hasta este extraño relato que estamos a punto de contarte. Hace algunos ayer se popularizó el término sugar daddy que refiere a un hombre rico, casado o soltero, que tiene a su lado a una chica muy joven, a la cual le compra cosas caras e incluso la puede llevar a viajar a cambio de placer y compañía. Resulta que Lidia Dupra, una actriz, le dedicó algunas polémicas palabras mediante su Instagram al que denominó como su sugar daddy Brad, quien murió de un infarto a causa de su diabetes no tratada hace un año. El post destaca que por más que Lidia trata de recordar alguna buena memoria con el fallecido, no puede, debido a que él fue muy rudo con ella y siempre supo que Lidia ya no lo quería, pero tenían una relación tóxica y convenenciera. Su mensaje finaliza con una cruel revelación, admite haberlo engañado con su guarura. Le promete que algún día irá a visitarlo y por último, añade la frase deja de asustarme. En una entrevista con Metro Uka, la mujer reveló que su debilidad eran los diamantes, así que Brad gastaba demasiado para atraer su atención y obtener lo que él buscaba. Lidia confirmó también que los sucesos paranormales comenzaron la segunda y tercera noche después de la muerte de Brad. Escuché una gran pila de monedas y cientos de dólares tirados en la mesita de noche, como si los estuvieran manipulando. También escuché cinco golpes fuertes en la puerta. Pero luego, creo que me envió un pequeño mensaje meses después, enviándome dos billetes de dólares en dos días. El número 222 representa paz y armonía, así que lo tomé como una tregua. ¿Qué opinas de esta desconcertante historia? Con información de La Sirena, Metro Uka e Instagram. Fotografía especial. Fotografía del texto, Instagram y Metro Uka. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!